Corte informativo, la red de Altamira Un violento asalto se registró en el banco Banamex que se encuentra en el Boulevard Allende, en plena zona centro de Altamira. Este suceso tuvo lugar al mediodía de este jueves, donde varios clientes y empleados fueron sometidos y tomados como rehenes por sujetos con armas cortas, quienes robaron dinero del área de caja, así como a los clientes quienes fueron despojados de dinero en efectivo, teléfonos celulares y demás pertenencias. Al lugar, arribaron personal de la Policía Investigadora, así como elementos de la Policía Federal División Gendarmería, a lo igual que elementos de la Policía Estatal. Según algunos clientes, el atraco a esta sucursal bancaria ocurrió en un tiempo de tan solo 10 minutos. La información es de la red de Altamira, Canal 58.